Hola, ¿qué tal chicos? Me encuentro muy bien acompañada y me encuentro en el Capital Gym con el profesor Christopher. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues hoy aquí nos encuentran visitándonos. Muchas gracias por su visita. Nos va a platicar un poquito de esta clase que es nueva aquí en el Capital Gym, que es la clase de funcional. Ajá, así es. Es una clase de entrenamiento funcional, como ya lo habías dicho. Es una clase que va para todo tipo de edades, es una clase que va para todo tipo de público, va para todos dirigidos en general. Nuestra clase es un poco más de intensidad. De esto se trata de llevar tu cuerpo a una opción que nunca le has dado, a sacarlo de tu zona de confort, a hacer algo que nunca has hecho. Son ejercicios que prácticamente lo estábamos viendo, pues se ven sencillos. Se ven bastante sencillos, pero ya cuando los experimentas, pues ahí sí vas a saber si está sencillo o no. ¿Son alrededor de cuánto tiempo es recomendable esta clase? Pues miren, nuestra clase recomendable alrededor, dura una hora, tiene su proceso, damos 10 minutos de estiramiento total para que no tengan ningún problema. Damos otros 20 minutos a 15 minutos de calentamiento totalmente para que no tengan ningún problema en su cuerpo y luego ya se comienza la clase, que es alrededor de otros 20 a 30 minutos. Es recomendable hacerlo de 3 veces por semana a 4 veces por semana. La clase aquí en el Capital Gym, ¿qué días es? Es de lunes, miércoles y viernes, es a las 9 de la mañana a 10 de la mañana. Así es, bueno, pues a la gente para invitarnos a que se vengan a esta clase que está padrísima. Yo no lo he intentado, pero quiero calarme. Cuando gusten, pues está todo el público invitado a acompañarnos aquí a las instalaciones de Capital, de Capital Gym, está frente al seguro aquí en el centro de Zacatecas. Pues con todo gusto esperamos a todos los que quieran acompañarnos un día de estos. Así es, profe, pues bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Próximamente me vengo con usted a una clase de funcional, a ver si aguanto. Muchas gracias a ustedes y pues cuando gusten, son bienvenidos. Seguimos con más. Gracias.